Hoy en el túnel del tiempo de no lo cuentes llega el hijo pródigo de Torreón, afamado cantante de rancheras que se ha vuelto de los consentidos del público por su trabajo y dedicación. Él es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, usted lo conoce como Pablo Montero. Y lo ahora que no traigo novia, ando dejado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Nació un 23 de agosto de 1974 en Coahuila, fruto del amor entre el señor Javier Hernández y la señora Mercedes Rodríguez. En la música está nada más y nada menos escapadrinado por Vicente Fernández, carrera que comenzó en 1999 y que ha visto su mutación con diferentes cambios de imagen, desde lo casual a el típico traje de mariachi. Yo quiero que la música mexicana no muera y para eso se necesitan cantantes nuevos. Y hay una gente que quiero desde que nació y que es uno de los hermanos Reyes y que quiero invitarlo a cantar una canción que la vea Dueto con Alejandro y que siempre que lo veo la cantamos a Dueto. Yo quisiera un aplauso bien bonito para darle muchos ánimos a Pablo Montero. compadre, ahí te va a enseñar. con su 1.83 de estatura ha conquistado a la audiencia mexicana en la Latinoamérica y a los hispanos que radican en Estados Unidos. Y no solo con su más de una decena de discos en el mercado, sino con su participación en telenovelas que ahora lo avalan como actor. Entre Lumara yo no hay nada. Tú no tienes que jurarme nada. Si tú lo dices yo te creo. Es que no quiero que vas a pensar lo que no es. Elena, a mí solo me interesa una mujer. Y esa mujer eres tú. Por favor Luis Pablo. Déjame seguir. Te quiero Elena. Te he querido siempre. Por favor. Tú sabes que yo te tengo aprecio. Pero yo no quiero tu aprecio. Quiero tu amor. Informó Pepe Rendón. Yo no puedo quererte. ¿Por qué Elena? ¿Quieres a otro? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.